¿Cuál es la ilusión que tiene que estar con este grupo de seguir avanzando en el buen Tomel Genete? Sí, pues estamos muy ilusinando en este partido que viene contra el Nege, pues estamos dispuestos a ir a ir a atacar y a buscar a hacer el resultado. ¿Están en desventaja por el tema de conocer a los rivales, que ellos los conocen con ustedes? ¿No está pareja la situación, incluyendo el hecho que el partido está en su cancha? No, digo que es pareja, no para los equipos, o sea, es un solo partido, los equipos deben salir con las mejores armas, porque, o sea, son 90 minutos, sin patas hay penales, son directamente, entonces hay que ir a proponer y hay que ganar, creo que es de un principio. Le sigo acabando el partido de la semana anterior, porque él apostaba por este equipo, ¿no? Pero parece que sí los van a apuntalar algunos integrantes del primer equipo. Pues sí, vienen a ayudarlos, ¿no? O sea, es un acto muy grande, pues a nosotros nos motiva, ¿no? Para seguir trabajando, o sea, sabemos que los de la Liga a lo mejor vienen a jugar a algunos, pues eso nos motiva, ¿no? Para seguir echando ganas, y pues es un grupo, ¿no? Y al contrario, todos ganan aquí. ¿Qué pachuca veremos en esta partida? Pues un pachuco ofensivo, pachuca que va a proponer, un chico que en el principio va a hacerle ganar. ¿Es una buena oportunidad para reivindicarse, no después del partido? Sí, pues es una gran partida, ¿no? Como te digo, es otro torneo, pero, o sea, hay que sacarnos, estamos pasando la copa ahí ahorita, y luego bien chingos. ¿Es justo que se apueste por jugadores titulares cuando fueron superlíderes en la fase de... Bueno, pues ya es una decisión del Mr. Hugo, ¿no? Yo digo que estamos dispuestos todos, ¿no? A jugar, pero el que toma la decisión después es el... Oye, pues yo creo que se tiran más patadas en el torno de Copa. Sí, son más... Pegan más los equipos de asientos, pero pues hay que estar acostumbrados, ¿no? O sea, nosotros como ya venimos jugando contra ellos, sabiendo a lo que es, pues los que se reintegran, o sea, deben necesitar que es un equipo duro y que también se tiran patadas. No, o sea, es otro torneo, ¿no? O sea, nadie sirvió, o sea, ser superlíderes, o sea, es otro torneo, hay que pensarlo, si es un cancha de ellos, o sea, de nosotros, hay que salir a proponer todos los partidos. Pero no es lo que es una desventaja, ¿no? O sea, saber que el equipo juega bien en este torneo, entonces hay que salir a ver lo que lo que estamos haciendo.